El otro día gané una partida en tan solo 12 jugadas y además mi rival era un candidato a maestro. ¿Cómo lo hice? Empleando una línea que encerraba un pequeño truco, una celada de apertura en la que mi rival cayó. A partir de ahí he pensado hacer este vídeo donde os voy a mostrar celadas efectivas en la siciliana. ¿Y por qué llamo efectivas? Porque van a ser celadas en las que las negras suelen caer. Hay un porcentaje alto y hay cientos de jugadores que ya han caído en ellas. Y además ninguna de estas celadas va a hacer que tengáis que hacer cosas raras. Es decir, si vuestro rival se la conoce o simplemente la evita, vais a seguir jugando la partida tan normal y aquí os la voy a explicar. Así que bienvenido a las tres celadas más efectivas contra la siciliana. Empiezo con la primera, la que logré meter el otro día, que fue contra la pelicán Osvesnikov. E4, D5, caballo F3, caballo C6, D4, siciliana abierta, cambian, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y E5. Esta es la jugada que da nombre a la pelicán Osvesnikov. Atacan el caballito, movemos el caballo a B5 y las negras juegan D6 para que no le saltemos a esa casilla. Jugamos caballo D5, amenazamos a entrar con los caballos en C7, así que tiene que cambiar y ahora caballo E7 o caballo B8. Vamos a ver caballo E7 que es como la más agresiva porque pretende ir a F5 o G6. En este momento jugamos con C4, una jugada que parece que simplemente es para reforzar el centro y si a 6 queremos volver con caballo C3. Pero aquí está la celada y es que contra A6, que es un error muy grave, no pretendemos irnos a C3, sino que ganamos inmediatamente la partida con la jugada dama A4. ¿Y por qué la ganamos? Porque no pueden hacer A por B5 por dama por A8, estamos amenazando caballo por D6 que es mate y no la puede evitar con una jugada tipo alfil D7 porque caballo por D6 sigue siendo mate. Así que C4 plantea esta celada, si A6 como digo dama A4 ganamos y repito, si evitan la celada no pasa nada. Si juega caballo F5, una jugada muy normal, simplemente jugamos alfil D3, nos vamos a enrocar, luego ya cuando hagan A6 nos iremos y una posición tan normal. Si en vez de caballo F5 juegan caballo G6, aquí os recomiendo un tema muy parecido que es dama A4. Vuelves a insistir con el tema, ahora sí que puedes jugar alfil D7 porque el peón de D6 está defendido y jugamos dama B4. Eso sí, le atacamos este peóncito, tiene que defenderlo con dama B8 y aquí simplemente jugamos alfil E3 y cuando nos jueguen A6 nos vamos. De forma que tenemos cierta presión en el flanco de dama, sigue la partida tan normal y no ha pasado nada espectacular, seguimos apretando. Así pues, primera celada, este C4 que A6 pierde por dama A4. Vayamos ahora a la posición después de caballo F3 y la jugada D6. Aquí volvemos a jugar con D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y os quiero mostrar dos ideas contra las dos líneas quizá más populares, sobre todo a nivel aficionado, que son la Neidorf y el dragón. Bueno, empecemos con la Neidorf, A6, una de las mejores líneas en la historia del ajedrez. En todo el ajedrez la Neidorf tiene una reputación ganada muy a pulso y es una muy buena línea. Aquí os propongo jugar con alfil C4. Os voy a mostrar una celada en la que yo mismo caí y perdí rapidísimo con negras. Y es que contra alfil C4 hay que jugar E6, la idea es frenar la presión que puede ejercer este alfil en F7, en Roque. Y aquí, pues, jugadas normales son alfil E7 o B5. Como digo, no pasa absolutamente nada si las negras juegan esa línea. Pero es que, fijaos dónde está la sutileza. Aquí la jugada más habitual suele ser alfil B3. Y yo contra alfil B3 iba a jugar la línea de caballo D7 y meter el caballo en C5. Y entonces me jugaron en Roque, era una partida rápida, y sin pensar mucho hice caballo B7 pensando que era lo mismo. Y sin embargo, no lo es. Es un error muy grave porque caballo D7 permite alfil por E6. Un jugadón tremendo. F por caballo por E6. Tocando la dama, la clave es que, por ejemplo, si dama E7, te viene con caballo D5. No puedes hacer dama por E6 por caballo C7 y pierdes la dama. Y si caballo por D5, E por D5. Es verdad que puedes ir a otra casilla, por ejemplo, dama 5. Y ahora simplemente caballo D5 de nuevo, queriendo amenazar caballo por D5 y E por D5. Aquí el blanco sigue con la pieza de menos, pero tiene una posición completamente ganada. Porque el rey tiene muchísimos problemas. Este caballo es una bestia. Luego vamos a intentar una jugada alfil D2, un dama H5, un torre 1. Atacar al rey. Aún tendremos que afinar un poco para ganar la partida. Pero como digo, tenemos muchísima ventaja. Tenemos dos peones a cambio de la pieza sacrificada. El rey negro en problemas y un caballazo. Así pues, este truco, simplemente jugar aquí en roque. De forma que caballo B7 prácticamente pierde la partida por alfil por E6. Y ahora, para terminar, una línea contra el dragón. Contra G6, muy conocida también para jugar con blancas, que es la jugada F4, la Levenfis. Aquí las negras, si juegan automáticamente, pueden quedar perdidas rápidamente. Y es que la jugada normal parecería que es alfil G7, que no es del todo correcta porque permite la jugada E5. Aquí las negras ya empiezan a tener muchos problemas y cientos de jugadores han perdido la partida muy rápido. ¿Por qué? Porque si D por E5, F por E, tocas el caballo. Ahora el caballito, si por ejemplo te vas a D7, te hago E6. Tienes muchos problemas. F por caballo por E6. Y si caballo G4, que parecería normal, entonces alfil B5 jaque. Y si alfil D7, dama por G4. Y si rey F8, caballo E6, ganando la dama y la partida. Dalmate. Por lo tanto, aquí tiene que tener mucho cuidado ya contra la jugada E5. La mejor jugada aquí es caballo H5. Pero aún así, pues alfil B5 jaque. Alfil D7 y dama E2. Y las blancas tienen una posición bastante decente buscando luego atacar con E6. Hay que decir que contra F4, la mejor jugada del negro es caballo C6 en vez de alfil G7. Y aquí os recomiendo que simplemente o retiréis caballo F3 o juguéis con alfil E3. Con idea de si caballo G4 alfil G1. Como digo, no es quizá F4 la mejor jugada contra el dragón. Pero ni la mejor opción es que tenga grandes problemas el blanco. Y plantea esta celada, elfil G7 E5, que os puede dar buenos resultados. Así pues, os he mostrado las que creo que son las tres celadas más efectivas contra la siciliana. Como digo, el porcentaje de gente que ha caído en ellas es bastante alto. Y ya hay cientos de jugadores que se han lamentado de no conocerlas y perder la partida. Si te ha gustado este vídeo dale al like y deja tu comentario. Y quizá, oye, me anime a hacer otro vídeo parecido. En este caso contra E4 e5, por ejemplo. Un saludo y hasta otra.